Escándalo en el paraíso. El artista del momento, el fenómeno musical que ha conquistado los corazones de miles de jóvenes, se ve envuelto en una oscura trama de violencia y amenazas. En un giro impactante, las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires lograron detener a Elegante, el ídolo del trap argentino, en un exclusivo country llamado Banco Provincia. Las acusaciones son contundentes, el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma y amenazas simples. Un episodio turbio que tuvo lugar el pasado mes de mayo, a la salida de un reconocido boliche de la ciudad. Según los informes, Elegante habría apuntado con una pistola a unos jóvenes con quienes mantenía una enemistad. Un acto violento que ha dejado a todos boquiabiertos. La noticia de la detención se propagó como un reguero de pólvora, generando un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. ¿Cómo pudo este talentoso músico, que cautiva con su ritmo y letras pegadizas, verse envuelto en un escándalo tan peligroso? Las respuestas se buscan en estos momentos a través de intensos allanamientos llevados a cabo por las autoridades. La policía, decidida a esclarecer los hechos y encontrar pruebas irrefutables, está registrando múltiples propiedades. Carlos Keen, el barrio bicentenario de General Rodríguez y Francisco Álvarez, en el exclusivo Country Bank o provincia, son los lugares donde se concentra la atención de los investigadores. Buscan ansiosamente el arma utilizada para amedrentar a las supuestas víctimas y sacarlas del local bajo intimidación. La verdad está a punto de salir a la luz. En medio de este vendaval de eventos, la justicia toma el timón. La UFIN grados 9 de Moreno, General Rodríguez, bajo la dirección de la fiscal Alejandra Silvana Rodríguez, lidera la investigación. Pronto, en las próximas horas, la fiscal interrogará al controvertido músico en sede judicial. Todos los ojos estarán puestos en este momento crucial, donde se espera que se aclaren los hechos y se haga justicia.